Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien Uf Ay, siempre no puedo cerrar esta puerta bien, eh Pues quedó, me dijeron que ya Vamos a ver como que esto está muy Uy, muy atrás Vamos a ver si sí es cierto Vengan para ver conmigo Perfecto, ningún testigo ya ha prendido Me dijeron que solamente le hacía falta una Bueno, que le hicieron una actualización a la computadora Había un pequeño bug por ahí Si no sabían todos los coches que existen Tienen una computadora que es la que hace que Funcione todo muy Armónicamente, no sé cómo decirle Todo tiene su función, esto para Dar vuelta, la palanca de cambios La caja de cambios, el aire acondicionado Cuando pones un estéreo Lo que marca a qué velocidad vas Las revoluciones, lo que marca la gasolina Todo es un sistema aparte, entonces debe haber una mente Maestra, la computadora de todos los coches Que es la que maneja, pues todas las funciones Y que vaya bien Es de las cosas más caras de los coches Yo creo que después del motor Y de lo más importante Si tiene alguna falla o se descompone la computadora No sirve, al parecer solamente le hacía falta una actualización Justamente lo que yo pensé Que iba a ser algo muy mínimo Voy saliendo del gimnasio y me traje los Papelitos que la verdad no le había mandado a mi Papá porque dije cualquier cosa que suceda Pues de igual manera me cambian la camioneta Así que decidí esperarme hasta saber que No iba a tener un error grave, que sinceramente Yo tenía un 99% Posibilidades de que saliera Pues algo muy equis, pero no hay Que descartar ese 1% de que Pueda ser de que una falla enorme La camioneta ya no sirva, entonces todo bien Voy a mandarle esto a mi papá por paquetería Para que salga el trámite de las placas Porque el permiso que tenemos pegado por esta parte Nada más es por 30 días, o sea se nos acaba El 17 de junio Todavía hay tiempo, pero tengo que mandarle esto Se tienen que tramitar y luego me las tiene que mandar Si se me acaba el permiso este Pues ya no vamos a poder dejar la camioneta un rato Igual espero ya entregársela Pronto a mi jefe Ok, tengo un Carrito atrás Ok, ya salgo Si tu don de seguridad, bien importante Amigos míos Siempre pónganselo Bueno, vamos a entregar Bueno, a mandar los papelitos Banda, llegámonos a la casa Nooo, acabo de ver como pone El letrero de cerrado por con vida Vamos a aprovechar el tiempo para cortarnos el pelo Y espero que ya hayan abierto Después de eso Porque ya muchos comentarios me han dejado De que aquí Una cortadita de pelo que Fíjense, son las 1.59 Yo estoy seguro que cierran para comer a las 2 Y no me iba a tardar más de 2 minutos Mandando unos papeles Estamos de acuerdo Pero pues que te digo, que te digo Ahora una pregunta ¿Me vuelvo a rapar o lo dejamos largo? Es que hace un chingo de calor Fíjense, me gustaría estar rapado otro rato Pero voy a dejar que crezca otro poquito O no, o si Ahora déjenme acá unos comentarios Como les gusta más El akim con chinitos El akimache O pelón Y ya la próxima vez que me lo venga a cortar Veo si me lo dejo largo O si me vuelvo a rapar Les late ¿Se pueden dejar encuestas todavía? Creo que ya no, verdad Si se puede ahí va a estar Si no, va a haber 2 comentarios míos acá abajo En los comentarios Y el que tenga más likes Akim con chinitos Akim pelón Pues vamos a ver cuál gana, va Ya se la sabe Arba hijo Se la hace, espérate List Tío Ya quedamos De los laditos Casi nada más De arriba nada más me quitó Un poquito de volumen por esta parte Y pues espero ver los comentarios A ver cuál gana La verdad también me da muy igual Pero Si me dieran a escoger Así te va a estar siempre Creo que sí me agradaban más los chinillos Más difícil Es más dificultad Para peinarte Amaneces luego todo chocada Y pelón Es muy cómodo Es comodísimo Te pones gorra Te pones sombrero Lo que sea Te duermes Te despiertas Y tu pelo siempre está igual Cuando estás pelón Es muy cómodo Pero sí me gustaba más Como miraba con los chinillos La neta Ahorita les explico contexto Pero primero No No mamen No mamen Ah chingada madre Estoy enojado wey Le volvió a prender el check 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 Que viejo Si la vas a llevar a la agencia La van a revisar La van a hacer algo Pues yo digo que te la lavan O sea Cuando llevaba mi coche El Hyundai Siempre que lo llevaba Por cualquier cosa Me lo lavaban Y viejo Voy llegando a mi casa A mi coto Y me marca el check Otra vez viejo Así como le puedo mandar Los papeles a mi papá Que tal si la trocas Y tiene algo malo en verdad Estoy salado yo A ver Voy a relajarme un poquito wey Dejen Dejen llego a la casa A ver a ver Esto ¿Por qué? Ese es del freno de mano Mira si se lo bajamos aquí Se quita ¿Verdad? Ay Claro no es una situación Que me estresa muchísimo Por un momento digo ¿Sabes para qué te quejas aquí? ¿Para qué te quejas? No tienes que dar explicación A nadie Ni a nadie De nada Pero estamos conscientes Que todos los youtubers Siempre se quejan de todo Si se le retrasó el vuelo Una historia chingas A tu madre Arroba la aerolínea Indicada Lo que sea nos andamos quejando Dando explicaciones Que por qué ya no vive Tal persona con nosotros ¿Y qué le pasó al Jaimico? No vi que el marquito estoy también Todos damos explicaciones Y yo sé que les gustan Las explicaciones Todos somos muy chismosos Y yo usualmente No me gusta quejarme de esto Pero se me hace una Tontería Que esté fallando así Esta camioneta nueva De agencia viejo Y digo ¿Yo qué? ¿Sabes? Yo trato de no No exaltarme tanto Bueno que ya lo hice Y pues ¿Qué te digo? ¿Eh? Vamos al súper ¿Al súper? Sí Oye hermana me dieron la camioneta Llegando aquí otra vez Le marcó eso Estoy ahora sí enojado Ahora sí estoy molesto Pues que te la camion Pues que me den una nueva ¿No? Ajá Y es que el problema Es que tengo el permiso Por 30 días Tengo que mandar los papeles A mi papá Si no se los mando Se acaba el permiso No la puedo manejar Y me van a cobrar más Porque otra cosa banda Para lo de los documentos Nos cobraban Creo que mil Y cachito En los primeros 10 días De facturación Pero si me pasaba De esos primeros 10 días Ya no iban a hacer mil Y cachito Iban a hacer 3500 pesos Ok No pasa nada Pagamos los 3500 pesos Para sacar las placas Pero si la camioneta No queda bien ¿Cómo le mando los papeles A mi papá güey? O sea No es culpa del que me la vendió No es culpa de la agencia Pues es culpa de la camioneta güey Pero si está culero ¿Qué pasó Volkswagen? ¿La roba Volkswagen México? ¿O qué? ¿O qué tengo que hacer? Es que si me molesto Ahora si estoy molesto hermana Llegando aquí O sea Llegando aquí Me dijeron Ya la sacamos La probamos Y todo Y digamos No es como que me hayan puesto gasolina güey Y ahora si me voy a quejar güey Porque Vámonos Vamos al super ¿Qué vamos a comprar? Huevito Vamos por huevito Estamos en el Walmart No sé si puedo grabar aquí Pero Pues por eso estoy grabando así Oye no me dirán nada Ostres huevos Antes grabamos en el Walmart Así como si nada ¿No acuerdas hermana? Cuando hace videos así Con Mario y con Juana Estamos en el Walmart Nos agarramos a trancazos Con los juguetes Ah yo si me acuerdo ¿Te acuerdas? Si ya me acuerdo Esta era una época muy bonita Pues ya mandé ¿Eh? En el 2019 En el 2019 Si es cierto Ya mandé fotos Al técnico De la camioneta Eso si fíjense No me cobraron nada Está bien Pero no me gusta Que me estén dejando sin coche Le voy a mandar mensaje también El que me la vendió Que por esa parte Por cierto Díaz de días O sea en el momento De la compraventa Todo perfectísimo O sea todo está de maravilla Y me gustaría aclararlo Porque no me gustaría Que el vato que me la vendió Después de tanta Tensión tan bonita Que me dio Y digan No mames Si la Kim ya se anda quejando No es queja contra ti bro No es contra tu empresa Porque que pedo con la troca Pero ahora que la lleve a arreglar otra vez Que la mande O que me den una nueva O que me presten una de mientras O otra cosa para moverme No me pueden dejar sin coche O sea no se puede No quiero hablar ya más de este tema Andamos comprando huevito Nos hace falta una batidora Porque el día de hoy Se me entajaron chiles rellenos Y mi hermana me dijo que se ocupaba Y la verdad en la familia Somos muy de chevecitas Entonces llevamos Este paquetito de modelo Que trae dos cervezas De diferente Pues de diferente presentación ¿No? La modelo especial La negra modelo Esta es la ámbar Y esta es la de trigo ¿Has probado la de trigo hermana? No Solo he probado Está buena ¿eh? Tres de Bueno la de trigo Pues son cuatro no Ay que bien deje estoy Estoy concentrada en el ingenio La verdad es que mi hermana Me pidió una mantequilla de maní Solo traes cacio Ah porque nos chingamos La de Mario La que tenía Y pues le compre una Pero ahora una light Dice sin azúcar nadie Por si quiere Mario va Y pues siempre está bien Tener cacio en la casa Es que me pidió una mantequilla de maní Mi hermana Y le dije que si también Mermelada de fresa Y dice que ¿Para qué? Pero verdad que La mantequilla de maní Siempre va acompañada De la mermelada de fresa Pero yo la quiero para milicuado Ah Yo tengo una amiga Que le decíamos milicuado Porque se llamaba Mili Le hicimos milicuado Pero es que aquí va a haber Miel bien chafacarnal Mira Siento que es ¿Cuál? Es como Mami Sí pues son de las De las más chidillas ¿No? O esta Esta también se ve más o menos Sí Raza Estas mieles No estas mieles de maple Para empezar Y no estas que están líquidas No la miel no es líquida chat Y mejor le pones azúcar Si es cuando endulzamos algo nosotros Lo endulzamos con miel y abeja banda Pero no estas se nos hacen muy Esto me recuerda la película de ¿Cómo se llama? La de la abejita La de B-movie Ah sí Que va a llegar con su espalda Mira 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 Combinado Con mermelada de fresa Te dije que siempre van juntos hermanito ¿Por qué quieres? ¿Ya viste? ¿Ya viste que siempre van juntos? Sí para un sándwich Yo cuando estaba en Mérida hermana Cuando estaba jugando BASE Me llevaba mis dos sándwichitos de mermelada De mermelada de fresa con crema de maní Para comérmelos después del entrenamiento Porque se ocupaba un chingo de energía en ese entonces Era entrenar de 9 de la mañana a 2 del mediodía Y luego de 4 y media a 7 y media de la noche Estaba pesado Que rico mamon Una cervecita para mi Y para que pruebas la que nunca has probado hermana Sí, gracias A ver que tal Uy tengo mucho tiempo sin echarme un chile relleno eh ¿De que están rellenos hermana? De picadillo Del picadillo con papa De picadillo con papa Vean nada más Vámonos Un gaso Soy muy fan de los chile relleno ser El último clip termine comiendo Y este lo empezamos comiendo otra vez Es que mi carnala se rige unas comidas bien buenas Bien tremendas Mira unas agondiguitas Y unos taquitos dorados ¿Con chulcita verde? Ahora sí, mira unos taquitos dorados, agondigas ¿Y quién toca? ¿Quién es? ¿Qué tal? ¿Elberto Aguilar? Sí Muchas gracias eh Gracias, hasta luego Ya empezó a llegar todo lo de la hot sale banda Ahora ya no compré casi cosas la verdad La mayoría Fueron para mi carnala Ya llegaron cosas ahí están arriba eh Este seguramente menos para ti Porque el mío no me va a llegar nada La verdad es que estuvo buena la hot sale Creo que estuvieron muy buenas ofertas Aunque la neta Amazon, Amazon Te pasas de lanza eh ¿Qué creen que viene en este paquetote? Una laptop wey Una laptop O sea que pedo con el empacamiento de Amazon Dicen ah mira viene la cajita de la laptop Vamos a poner una caja de dos metros a la chingada No sé que piensen ellos la verdad Igual voy a estar haciendo unboxing al laptop Les voy a hacer un revisado Porque es un laptop muy buena Y no sé por qué estaba ese precio Creo que valió bastante la pena A ver Solo viene esto Solo eso Acá En toda la caja No manches Si Amazon te pasas de Te pasas de lanza Amazon Si se maman eh Y saben que es lo más raro Que pues tengo Amazon Prime El envío es completamente gratis Pero mandan unas cajonas Te recomiendo mucho Amazon Prime Y si tienes Amazon Prime Recuerda vincular tu cuenta de Amazon Prime Con Twitch Y ya tendrás Twitch Prime Y tienes una suscripción gratis al mes Que la puedes usar en mi canal Claro que sí Ahorita les actualizo lo de la camioneta gente Voy a tener mi primer comida del día de hoy Muy muy deliciosa Vámonos Provechito si estás viendo esto Comiendo Antes de finalizar y mostrarles el clip final que grabé para este video No quiero que se vea mal todo con lo de la nueva camioneta Y la neta se han portado muy buena onda Les enseño spoiler de lo que se viene Ahorita Traigo eso Y es lo único que les voy a spoilear Quédense con el final del video Adios Voy Te cuento más más largo gente Voy a dejar este video hasta aquí Ya no voy a tocar el tema de la camioneta Hasta que ya esté completamente bien Vamos a ver qué pasa Qué sucede Pero no quiero que Ahorita todos mis últimos videos se traten sobre esto Desafortunadamente pues fue una situación desafortunada Sabes Afortunadamente fue una situación desafortunada Muy bien Pues Me toca llevar la camioneta ahorita a las 4 de la tarde Lo que me molesta muchísimo Es que me están haciendo perder muchísimo tiempo gente Y la neta El azulito Bueno el verdecito Ustedes ya saben El Corolita Pues no tiene aire acondicionado Hay que llevarlo a arreglar por cierto Y pues esta era la mejor opción para ir Para movernos ahorita No está muy bien Casi nada más salimos mi hermana y yo Perfectísimo Lo que sea Pues atrás tiene caja Nos subimos en la caja No hay bronca Pero si me tiene muy decepcionado Sabes También muchas personas me han preguntado Oye Akin ¿Por qué esta camioneta? ¿Por qué elegiste el Azaveiro? Yo no la elegí Yo no tuve esta idea Fue completamente idea de mi papá Era la opción que él quiso La opción que él eligió Él analizó todas las opciones Toda la competencia de esta Y esta fue la que más le gustó Del segmento es la camioneta que más ahorra gasolina Pues de todas ¿Sabes? Bueno no es la que más ahorra Es la que menos gasta Yo he visto sus comentarios He visto que me dicen Yo tengo una igual Me ha salido súper bien Aguanta de todo La cargo para trabajo Funciona perfectamente Pues desafortunadamente la mía Pues funciona bien Funciona perfecto Pero ¿Pero qué te digo? Sigue prendiendo el check Y hasta como que batalla un poquito para prender ¿No? O yo no la sé prender Pero pues ahí lo tenemos Ese horrible check Ya llevamos 249 kilómetros Que yo la he usado Le comenté al asesor que me la vendió Que por cierto Él se ha portado de maravilla conmigo Incluso me dijo Bro para no quitarte tiempo Si no tienes tiempo de traerla Yo voy por ella Dejo mi coche ahí en tu casa Me la llevo que la revisen Y luego te la llevo a tu casa Que buena atención del vendedor Se los prometo A ese si le regalo la promo Le regalo un 10 Porque que buena atención sinceramente De parte del taller Bueno de la zona de servicio De ahí Si no me gustó Pero para nada Porque lo que me dijo El técnico que me está atendiendo Es que la recomendación Que le hicieron Era actualizarle la computadora De la camioneta O sea me dio a entender Que no la checó realmente Y es como de Brother La checas Ahí tienes tus tamagotchis Se lo conectas Allá abajo a la compu Ves cuál es el fallo Si le falla una pieza Supongo que tienes más saberos Allí en el taller O allí en la agencia Le quitas algo Le pones algo A ver si es eso Bueno así lo adivinan Los mecánicos de mi pueblo Ir viendo cosa por cosita Realmente que es Aunque en teoría No deberían hacer eso Saben ellos ya deberían saber Cuál es el error Siempre atienden Los mismos coches Y de lo mismo Así que ellos ya deberían Saberlo Sabes completamente No hay que arrendarlo más Con esto gente No voy a decir nada más Por cierto no tengo llave De la entrada de mi casa gente Porque las dejé con la llave Del coche blanco Y ando entrando Por el jardín Como siempre compitas Ya saben recuerden Comprar juegos en G2A Link acá abajo en la descripción Primera línea código Bueno ya no hay código verdad Pero sigan comprando con mi link Ya saben las mejores ofertas Origin Steam Playstation Xbox Donde quieras Los mejores juegos Con las mejores ofertas Siempre en G2A Link acá abajo en la descripción De este video Dejo de molestarlos Con las actualizaciones De la camioneta Tenemos unos paquetitos Que nos llegó de Amazon Tenemos un preguntas y respuestas Que voy a grabar el día de hoy Con Mario Que van a ver próximamente Ya hacía falta un preguntas y respuestas La neta Este fin de semana También viene Saúl y Jason A grabar también junto con todos Entonces viene contenido Muy loco y muy chido Andamos activos con los videos A veces me tardo un poquito En subirlos Porque los estoy editando yo otra vez El de ayer lo subí a las 10 de la noche Espero este subirlo Un 6 y 7 de la tarde Que son ahora que me está gustando Subir los vlogs Nada más que decir Cuídense mucho Yo soy Akim Y nos vemos en un próximo video Adiós Bye